Hoy a pesar de todo lo que hemos pasado, los malos desastresinos se ven a dar a un lado, hay una cosa que nunca van a entender, que no hay un trabajo para los desnudar, que es la luchada la que se va con el centro, hay un miedo que se ven a dar a un lado, y acá estamos, para hacer un nuevo video del día a día de San Lorenzo, este es un video que pensaba grabar ayer, para subir hoy tempranito, y después, como es un video muy puntual, dije, vamos a esperar a ver que equipo forma San Lorenzo mañana, o que indicios da el entrenador del equipo que puede jugar el clásico del sábado, y lo combinamos, bueno, esto último no sucedió, San Lorenzo hoy entrenó, no hubo parado de once titular, no sabemos quiénes son los que van a entrar, los que van a salir, si es que va a haber cambios o no, entonces me voy a tener que recostar en aquello que pensaba hacer ayer, y que es hablar sobre el nivel y el rendimiento que tiene últimamente Gattoni, Gattoni, hay muchos que analizan esta baja en su rendimiento, a través de su relación con el representante, o con el 32, que no digo que no sea cierta, pero que yo no puedo asegurar, y como yo no la puedo asegurar, no sé realmente si viene por ese lado, yo lo que voy a intentar hacer es, tratar de analizar una conducta, que me ayuda a analizarla mi pasado como jugador y mi pasado como entrenador, y que es una conducta que le ocurre a la generalidad de los jugadores de fútbol que debutan en primera, cuando uno debuta en primera, tiene todo por hacer, tiene el entusiasmo, tiene el apoyo de sus compañeros, tiene el desconocimiento de los rivales, y tiene esa ilusión de ser un jugador de elite, todo ese combo hace que, el 90% cuando aparece, brille, deslumbre, y que inclusive mucha gente diga, pero en cualquier momento se agranda, algunos se agrandan, otros no, y en esa generalidad, de esos 10 partidos, el rendimiento es tan bueno que, inclusive, muchos de nosotros han dicho que era la reencarnación de Senesi, que estaba para la selección, y un montón de cosas más que son ilógicas para un chico de 20 años y 10 partidos en primera. ¿Por qué hoy Gattoni, en estos últimos dos partidos, ha bajado tanto el nivel, y ha sido responsable de algunas situaciones en particular? porque estás sufriendo lo que sufren todos esos jugadores después del décimo partido, décimo, ocho, a algunos se les toca ocho, a otros diez, a otros doce, que es entrar en una meseta, meseta que se entra, ¿por qué? porque ya los jugadores, tus compañeros, los que te bancan todo porque eres un pibe, ya te empiezan a tomar como un par, y en vez de bancarte y decirte, dale para la próxima, te meten una puteada, porque los rivales ya saben con qué parietal cabeceas, con cuál no, si salís a cualquier lado, si vas a los costados y perdés, si combina y pecarte en diagonal, cosa que no pasaba antes porque no existían los videos, entonces entran en una meseta, que a veces dura dos, tres, cuatro meses, a veces dura cinco, seis, diez partidos, inclusive, no sé si va a ser el caso de Gattoni, pero hasta llegan a perder el puesto, salen, se rearman y vuelven a entrar, y en esa meseta es donde, hoy yo creo que está Gattoni, que es la que lo va, de acuerdo a su inteligencia, a su preparación, y a todo lo que nosotros creemos que es, que lo va a catapultar de vuelta, a ser aquel que apareció, y no hoy este que tiene dudas, en donde ya tiene que revalidar un pasado, y en donde por ahí está empezando a sufrir, ese conocimiento que tienen los rivales de él, esa meseta, uno la transita inconscientemente, y de ahí, o salta para ser un jugador de élite, como yo creo que va a ser Gattoni, o salta para ir al Nacional B, y si quieren le doy casos, concretos de lo que me parece a mí, que pasó con todo esto, en jugadores de San Lorenzo, para los que somos viejos, el Pipa Esteves apareció con Basile, parecía que era la reencarnación de Garrincha, después se estancó, hasta que vino, entre Ruggeri y Pellegrini, y le metieron el salto de calidad, pero en ese trayecto no gambeteaba ni un cono, al lado al revés, para los más cercanos, Catalán y Navarro, aparecieron como dos figuras que decíamos, y terminaron jugando en el Nacional B, ¿está mal? No, no está mal, porque de hecho, mi vida fue toda la vida en el Nacional B, simplemente estoy explicando el proceso, de los jugadores profesionales, aparecés con toda la ilusión, sufrís una meseta, y de ahí, de acuerdo a tu capacidad técnica, a tu temperamento, y a tu tranquilidad, o picas para arriba, o caes al vacío, el vacío, que tampoco es tan vacío, porque jugar en el Nacional B, ¿sabes cuántas personas darían su vida? O como me lo dicen a mí mis compañeros de trabajo, ¿sabes cuánto de nosotros daríamos la vida, por jugar 10 partidos en el Nacional B? Digo que estamos hablando, desde el contexto, de que hoy hablamos de la mirada del club San Lorenzo de Almagro, algunos van a seguir jugando en San Lorenzo, e inclusive, se irán al exterior, y otros lamentablemente tendrán que jugar en el Nacional B, ese es el camino por el cual está atravesando Gattoni, que yo creo que está atravesando Gattoni, y que le va a llevar un tiempo más, puede jugar, salir, volver a entrar, rearmarse como suplente, y San Lorenzo está ganando 1 a 0 algún partido, y entra a jugar con línea de 3, para sostener un resultado, o línea de 5, y se para, y en esos 20 minutos las rompe, y pueden surgir un montón de posibilidades, pero hoy creo yo que está pasando por ese momento, el cual él también necesita de que nosotros, desviemos esa mirada, por ahora, por ahora, de lo que pasa fuera de la cancha, y nos enfoquemos en lo que es Federico Gattoni como jugador, hay muchos que también dijeron, ¿y qué querés? con el 4 que tiene al lado, con el 5 que tiene al lado, y con el arquero que tiene atrás, ¿cómo puede andar bien? no es irreal eso, pero también es real, que con esos mismos 3 compañeros, en la Copa Maradona brilló, y yo creo que el brillo de todo eso, era por esto, ¿por qué? porque él tenía, este, muchas más, contemplaciones de parte de los compañeros, que por colaborar a su crecimiento, no lo dejaban tan en evidencia, como lo dejaron el otro día, o anteriormente, más allá de que los errores del otro día, fueron puntuales de él, errores del otro día, que muchos marcan, el segundo, como culpa de él, hay 3 errores, primero, él, que deja corto un pase, y no solo que tira el pase corto, sino que va a buscar la devolución de la pared, cuando es una locura de hora, que entre los defensores tienen paredes, pero es algo del fútbol de estos días, entonces, primer error, él tira la pared, él tira el pase, y antes de que Elías lo reciba, que vos no sabés si lo va a recibir, para devolverte esa pared, él pasó al ataque, Elías, se quedó clavado y lo anticiparon, error de Elías, de no dar un paso adelante, para que el rival no llegue, se quedó parado, lo anticiparon, ya quedaron los dos jugadores, fuera de la jugada, y después, bueno, el sifón drago con buzo, que tenemos en el arco, no sabemos dónde estaba, triple error, adentro, a cobrar, y partido liquidado. Más que nada, era eso, Gattoni no deja de ser un chico, es nuestro chico, al que hay que bancar, nosotros lo vamos a bancar, obviamente, porque, yo creo que le está pasando esto, indudablemente, el entrenador después, sabrá si lo sigue bancando o no, siempre hay un equipo, ideal, y un equipo real, en la cabeza de todo entrenador, cuando uno llega a un club, dice, mi equipo va a ser este, 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 y este, y de repente, hay niveles, de este, que no son tan buenos, que tienen que acudir, a los que no están jugando, o niveles de los que están jugando, para los suplentes, que juegan tan bien, que se ponen solos, entonces, dentro de esa lucha interna, que debe tener el entrenador, que quizás, en su cabeza, su saga titular, es Donati Bragueri, esperemos que no, o que sí, no sé, a mí lo único que me importa, que juegue quien juegue, San Menso gane, pero Gattoni, no me nos gustaría, que quede marcado, por este, por este doble error, en dos partidos seguidos, y que pierda, todo eso que traía, en su, en su haber, y en su carrera, como jugador, vuelvo a decir, analicémoslo, como jugador de fútbol, lo del vestuario, yo creo que es muy chico, como por todavía, tener complicaciones, en el vestuario, y si las tiene, seguramente, no son culpa de él, con eso dije todo, ayer nos, dormimos, algunos, que los que nos dormimos tarde, con la, y amanecimos hoy, con la, información, de que Menosi, se va del club, es un jugador, cuando llegó en mí, generó, muchísimas expectativas, pero que nunca las, las oficializó, nunca fue el jugador, que imaginé, que iba a ser, está mal que se vaya, y si va a estar tapado, y no va a jugar, para qué querés tener, un sueldo más, al pedo, y, y seguir perdiendo, valorización del jugador, es algo parecido, a lo que hizo San Lorenzo, con Alexis Castro, sacalo, que juegue en otro lado, que quizás, vuelva a, a resurgir, y eso te ayude, hasta económicamente, no me gusta hablar de economía, porque entiendo muy poco, si sé que fue un negocio chino, como varios, que ha hecho San Lorenzo, y que indudablemente, en algún momento, como digo siempre, tenés que poner un stop, listo, salió mal, bueno, cortemos acá, para que nos genere más deuda, te lo devuelvo, no sé, vemos como renegociamos la deuda, no, algo parecido a lo que hizo, con Juan Camilo Salazar, bueno, estamos acostumbrados, los hinchas de San Lorenzo, a estos negocios raros, esperemos que, que sea lo mejor, para San Lorenzo, futbolísticamente, y económicamente, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, mucho mejor, somos 6.770, esperemos llegar rápidamente, a los 7.000, algo impensado, cuando arranqué, el 2 de noviembre, pero bueno, ustedes me trajeron, hasta este lugar, y seguramente, nos vamos a encontrar, el sábado de la mañana, o el viernes, sábado de la tarde, con la previa, de un partido, que para muchos, el clásico es Boca, pero para otros, como yo, este es el partido del año, el partido, que cuando se hace el Futuro, y me fijo cuando jugamos, con esta gente, así que, me tomé el tiempo, de ver, un par de partidos de ellos, así que, intentaremos hacer, una, una previa jugosa, esperando que San Lorenzo, gane este partido, y el análisis, post partido, sea mucho mejor, y mucho más lindo, que los últimos, abrazo grande para todos. Gracias.